Amigos de La Tijera Lucha Libre, el hijo de Octagón, vaya forma de terminar esta batalla y un encuentro que el público se venía saboreando en contra de Flamita, pero demostrando el por qué estás portando este nombre. Efectivamente, la verdad, hubo muchos dimes y diretes en redes sociales, si se ha dado a conocer el legado de Dragón siempre, es porque no le gusta andar vociferando en redes sociales, ni mucho menos. Bueno, nos gusta actuar con hechos en Riva del Ring, es ahí donde se demuestra, ¿no? Entonces, esta vez me tocó leer muchísimas cosas en redes sociales, ver muchísimas cosas en redes sociales que andaba vociferando ahí, Flamita. Son cosas que él aún tiene rencor, cosas que ya pasaron, pero creo que sí le calaron dentro del deporte. Entonces, en una ocasión vine yo de invitado aquí precisamente del gimnasio El Bandido y luego vi cómo agandalló a los chavos que estaban empezando en una exhibición y me molestó mucho eso, porque ni siquiera era su lucha, él estaba dando autógrafos abajo y se metió y los agarró así ya. Entonces, yo estando desde allá arriba vi la acción, entonces bajé y me le puse el tú por tú, porque creo que también ya es un momento de culminar esa rivalidad que quedó, ¿no? Entonces, ahorita se acaba de topar, ahorita con Pared. Yo sé que Flamita también ha evolucionado bastante dentro de los encordados, pero también tu servidor se ha pulido muchísimo en los encordados, porque creo que es ahí donde se hace un buen luchador, un buen elemento, y creo que esta vez no fue la excepción. Aquí abajo me tocó demostrar la Flamita, nos agarramos al tú por tú, cachetarones que nos estaban cimbrando la cabeza, pero pues ahí está, ahí le estoy demostrando que huevos también traigo y para lo que tope. Si ya nos retamos por las máscaras en la jaula, pues si él y yo quedamos al último, uno de nosotros dos se va a tener que despojar de su incógnita. Lo estás diciendo, una rivalidad que comenzó abajo del cuadrilátero y que hoy arriba del cuadrilátero termina con este reto, no máscara contra máscara, que al final es jugarse el todo por él. Efectivamente, la verdad es que a mí me gustan muchísimo este tipo de retos y la verdad es que estoy preparado. Ya basta de estar corriendo, tanto él como yo, de estar huyendo tanto para él, para su carrera, como para el público. Creo que al público hay que brindarles un respeto y si el público dice que máscara contra máscara, yo aquí más que puesto de un calcetín, hermano. No sé cómo imaginabas la recepción del público, pero vaya que te acogió esta noche. Efectivamente, la verdad es que sí, hay mucho público que le gusta, es muy conocedora de la lucha libre y sobre todo aquí en Iztapalapa. Conoce muchísimo de gente y lo menos que podemos hacer es brindarle un buen espectáculo al mismo. Como siempre, muchísimas gracias. A la gente, a toda la racita que nos está viendo, a la tijera, muchísimas gracias como siempre. Aquí seguimos, Hijo de Octagon, El Legado de Dragón sigue para rato y vamos a ver hasta donde tope esto, a ver en qué cuero salen más correas. Muchísimas gracias.